Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Hijo de Jonier Leal expresó apoyo a su padre tras crimen de Mauricio y Marleni. El hijo de Jonier Leal le expresó a su padre su apoyo, tras confesar que eliminó a su tío Mauricio Leal y a su abuela Marleni Hernández. A través de su cuenta de Instagram, Juan David Leal recordó a sus familiares fallecidos en manos de su padre Jonier Leal. En una de las historias posteadas por el joven se ve un cuadro del rostro de su abuela, publicación que acompañó con la canción Mi Madre de Joni Rivera. La segunda publicación del hijo de Jonier Leal estuvo dedicada a su tío Mauricio Leal, junto con la canción El Padre que Siempre Soñé de Abel Zavala. Juan David siempre expresó en redes sociales que su tío se había convertido en un padre para él, pues siempre lo apoyó en sus estudios y proyectos. Gracias por ser ese padre incondicional y ese amigo que estaba para escucharme, escribió el hijo de Jonier Leal. La última de sus historias de Instagram, Juan David las dedicó a su familia, en especial a su padre, quien está preso por el crimen de su hermano y mamá. En la fotografía aparece junto con sus dos hermanas y su padre. Te amo y te apoyo, escribió. Una vez Jonier Leal confesó que era el asesino de Mauricio Leal y Marleni Hernández, Juan David se vio obligado a limitar los comentarios en sus redes sociales. Ahora, una semana después, eliminó la restricción y habilitó los comentarios de sus seguidores. Cabe recordar que Jonier Leal, tras confesar que eliminó a sus familiares, está a la espera de un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, permanece en el búnker a la espera de un cupo en una cárcel de máxima seguridad. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Hasta la próxima.